Después de una ardua investigación sobre la tercera zona naval y el rol que cumple la Fuerza Armada de Chile en ese lugar, me parecía muy interesante traerle un video sobre ese tema en específico. Y este video me llena de satisfacción porque después de muchas, pero realmente muchas horas, encontré el video indicado. Vamos a conocer a detalle cuál es la función de la Armada de Chile en la tercera zona naval. Así que los invito a que se pongan muy pero muy cómodos, a que compartan este video con sus amigos, publiquenlo en Facebook, compártanlo por WhatsApp, en los grupos de amigos y todo porque este video no tiene desperdicio. No voy a hablar en este video porque realmente la información que dan en este video no tiene desperdicio y quiero que lo escuchen con mucha atención. Así que sin más los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta y que me comenten acá abajo qué opinan de este video. La tercera zona naval es una zona tremendamente especial. Principalmente porque está situada en una porción del territorio donde la navegación es tremendamente demandante. Impone desafíos aún mayores a los que normalmente impone la propia navegación en el resto del país. Abarcamos desde el norte de Puerto de Belén o desde Caleta Tortel hasta el Pueblo Sur. Por lo tanto tenemos un territorio bastante amplio y cubrido. Tenemos un área de responsabilidad de busca y rescate marítimo equivalente a casi al 42% del área de responsabilidad nacional. Punta Arenas, Magallanes para la Armada es tremendamente relevante. Es una región que nació y fue incorporada al territorio nacional gracias a una acción naval como fue la toma de posesión del Estrecho Magallanes por parte del comandante Juan Williams a través de la navegación en la Goleta Ancud saliendo desde Chiloé. Y desde esa época, desde 1843 en adelante, la Marina estuvo presente en la historia de Magallanes. Y ha sido un actor relevante, no solamente desde su fundación y en su desarrollo, sino que también hasta el día de hoy. Es la conectividad, es la seguridad que le otorga. Estamos íntimamente ligadas con el desarrollo de la región. Puerto Williams fue creado por un grupo de marinos en 1953, el 21 de noviembre. Los que construyeron cuatro casas en el mismo lugar donde estamos en este momento, donde habitaron inicialmente, donde iniciaron un hospital, puerto de socorro y posteriormente fueron aumentando la capacidad de servicios básicos a medida que pasaba el tiempo, logrando finalmente construir una ciudadela, un puerto prácticamente completo con servicios de agua, gas, leña para toda la población. Gracias por ver el video. Esta es una zona de una alta demanda para la institución, una zona donde la Marina no solamente lleva a cabo un trabajo de conectividad, de asistencia, y también la Marina está comprometida con el fomento de la actividad científica, que se ve principalmente marcada año a año con la campaña Antártica, donde Punta Arenas se ha ido potenciando cada día más como un polo de desarrollo de la actividad Antártica, que sea un hub logístico de servicio a todos los operadores de Antárticos, no solamente nacionales, sino que también a los muchos países extranjeros que operan en la Antártica. Y en ese sentido la Marina también quiere ir acompañando esta actividad y año a año indudablemente desarrolla un trabajo tremendamente relevante con el apoyo logístico a las bases navales, con el transporte científico, con el apoyo y mantenimiento a la señalización marítima, de tal forma de poder otorgar seguridad a la navegación, conservar mares limpios, comprometidos con el medio ambiente y al mismo tiempo comprometidos con la seguridad de la vida humana en el mar. La escuadra normalmente dentro de lo que son sus actividades anuales hacemos reconocimiento de lo que es los canales australes. Así que esto es parte de las actividades que hacemos rutinariamente y ahora estamos con la Fragata Prat, la Fragata La Torre y Williams en Puerto Williams. La gente que está en la escuadra, gente profesional, motivada, intruida, entrenada, que es lo mejor que tenemos de la Marina en nuestros buques. Seguir trabajando como lo hemos estado haciendo hasta ahora y obviamente que el que estar acá en el sur nos da una visión distinta de lo que normalmente estamos acostumbrados cuando navegamos en nuestra zona central y en el norte. Y que acá el clima, la meteorología, la geografía son completamente distintas y nos ayudan mucho más en lo que es nuestro entrenamiento. Siempre es bueno volver al sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un orgullo estar al mando de nuestra gente, que mantenemos la soberanía desde el Estrecho Magallanes hasta la Antártica Chilena. Tenemos 11 alcaldías de mar distribuidas en mi jurisdicción desde el sur del Estrecho Magallanes hasta el Cabo de Onda. El estar a cargo de una zona en la cual permanentemente gente como Darwin, gente como Fitzroy, gente como el mismo piloto Bardo navegó en estas aguas y tuvieron estas mismas referencias de la naturaleza, a habitantes y a ganes que se cruzaban con ellos en embarcaciones. Es un orgullo estar aquí representando a la Armada y representando a Chile en este fin del mundo, que es donde se inicia el mundo, donde se inicia América. Aquí es donde se inicia América, en el Cabo de Ondas. La Armada está comprometida enormemente en esta difusión de los intereses marítimos, en esta educación por la vocación marítima que tiene el país y al mismo tiempo está comprometida con cada una de las actividades que desarrolla en su ámbito de acción para poder otorgar un mar cada vez más seguro y al mismo tiempo contribuir a que este país sea un país mejor. Tenemos un territorio marítimo tremendo que nos otorga una riqueza que aún no la podemos dimensionar. Tenemos que darle rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestro espíritu de aventura y de una u otra manera ir descubriendo áreas de desarrollo, áreas para poder ser mejores. Sé que este video es muy relevante para todos ustedes para conocer un poco más de lo que es la Armada de Chile, cuál es su función. Y nada, me quedo muy contento de haberles compartido este video. La búsqueda fue grande, pero lo logré y lo estoy compartiendo con ustedes. Así que espero que les haya gustado. No olviden dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Si pueden compartir el video, muchísimas gracias por ver el video y espero que en un próximo video sea algo de calidad como este video que acabamos de ver. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.